¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Estamos en una nueva transmisión de TALK SLIDERS Bueno, vamos a seguir en esta parte, como siempre, vamos a saltar épicamente Y entonces vamos a subir Hell yeah, mira ahí hay unos locos ¡Vamos a matarlos! ¡Toma! 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 ¡Pegando al aire! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Sulta! ¡Mudir! ¡Fail! ¡Fail! ¡Pero dele! ¡Dale! 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 ¡Oooook! Listo Esta parte ya la había pasado, sí Sí, ya la había pasado, pero el mendigo, mendigo DART SLIDERS malo no lo guardó Y yo creo que lo cargué la partida aquí, la partida en la otra, yo creo Vamos a empezar la encrucijada ¿Cuánto he estado ausente? ¿Cuánto he estado ausente? ¿Cuánto he estado ausente? Un chingo Un chingo Un chingo ¿Tiempo suficiente como para que se hayan extinguido esos apestosos? ¿Qué? ¿Nos dijo apestoso a nosotros? Entonces, el tercer reino ya no existe No, ya no existe Holy mother freaking god Asalto super chido Ay ese gordo me cae bien Pero bien Es difícil de matar Hell yeah I am super garra Super chido Super pro Que sutil Que sutil Casi ni me entero de tu llegada Bullgrim El consejo me ha tomado en serio Al fin Seguro que no traes Las manos vacías O si no daremos por terminadas Las presentaciones Atrasado Mira lo que tengo aquí Y... Yo quiero Yo quiero Ya me Arrgh 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 Espectacular Arrgh Te lo comiste Caray Te lo comiste Buscas el poder Que está detrás Del llamado Destructor Yay Hallarás las respuestas Y la fuente De su poder Allí Genial Tanta prisa Tienes por morir No eres ni la sombra De lo que eras No durarías Ni un suspiro Ya me morí El camino A la torre Está envuelto Por magia Demoníaca Y trabadas Demoníacas También ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce Y saciaré Tu curiosidad Atrasado Epicmente Si Parece que si LOL ya no dice nada Yo creo Que pienso Que voy a cortar Los cinemáticos Yo creo O no sé Como ustedes vean Los corto Los dejo Uh El cuerno De los cuernos Así me va a poner El cuerno Así bien cuernoso Hmm Parece que al final No dijo nada Bueno Este cuate Me vende cositas Tengo que juntar 500 almas Para el demonio O si quieren Así que vamos a empezar Una Baratija de amoníaca Que revale al mapa Y la ubicación De todos los cobres Cercados Ajá Dale 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 me voy a empezar a no me no no casi a vamos a aplicarlo a a a toma toma u casi O fail, fail Toma, toma, toma Méndigo carro Toma, toma, toma Ahora para donde Vamos a ver Para acá, a ver que pasa What the fuck Esas cosas están bien locas Vamos a matar al méndigo Bloqueo Pulsa RB mientras está Estás parado para bloquear los ataques Vamos a darle No pasa nada No, no funcionó Toma, toma, toma Es que yo creo que tiene que ser rápido Cuando me vayan a pegar Tengo que hacerlo No, no, no Ahí está Oh, lo partí Ese creo que me dan más puntos amarillos Son para que se recarguen Desesperabilizados Superchitas Ya Yo me acuerdo que allá Miren, allá arriba hay un cofre Se ve en el mapa Tanto amarillo Pero no tengo Como Como subir allá arriba No sé Como cojones Se sube Intento subir por una méndiga pared Pero no O sea Ya por más que busqué No puedo subir ahí Yo creo que es uno de los más difíciles De conseguir No tengo idea No tengo idea He intentado A ver No, no No salto mucho ¿Qué es eso? Es azul Oh, loco Salgo azul todo loco No, vamos a seguir por acá Yo me acuerdo que por acá había algo ¿Qué es eso? Sonido de aleteos No Yo creo que no es nada Ha de haber sido un ave Bueno, vamos a seguir Volteando a los zombies Todos locos Mira Yo estaba pensando Que bueno Estos son zombies demoníacos Que yo creo que son más feos Porque por así decirlo Son inmortales Porque por ejemplo En Resident Evil Lo que pasa Es que Ah no, pues espera No No, estaba hablando de que si pasara Una catástrofe Un zombie Un apocalipsis Zombie En la vida real Este Del lado zombies Que no ven que Por ejemplo Estos zombies Pueden quedarse Siglos Y siglos Vivos ¿No? Hasta que los mates ¿No? Pero por ejemplo Los zombies Que en la vida real Que muchos andan diciendo What the fuck ¿Qué cara? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Ya busqué el juego Ya busqué el juego Se buscó El juego Oh sí Oh my god No puedo No puedo Terminar De hablar De zombies No puedo Salir De aquí Son meteoritos ¿Verdad? Están cayendo meteoritos Ahí Qué loco ¿Y ahora cómo me salgo De aquí? Vamos a ver Vamos a ver Por acá No me corren ya No No Pinchas Güeyes Temen Temen No puedo salir De aquí Ya Bueno Soy Guerra volatúr Guerra volatúr Super Guerra volatúr Super Guerra volatúr Super Guerra volatúr Super Guerra volatúr Qué onda No No me voy a morir ¿O qué? Super Guerra volatúr Vuela 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 Estoy volatúr Caray Estoy volatúr Estoy volatúr Estoy volatúr Así me voy a quedar Para toda la existencia De la eternidad ¿O qué hago? Deme Y listo Gente Ya estamos aquí Tuve que Reiniciar la partida Hmm Ahora tengo Que otra vez Hacen lo mismo Deme Deme Pero vamos a seguirle Mientras Toma 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 Vamos a ver Toma 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 diciendo que los zombies de que los zombies en una de la vida real llegar a ver zombies estos zombies morirían después de un tiempo por las condiciones climáticas y todos esos que es el calor y la lluvia y todo eso se van a echar a perder muy muy rápido y entonces en un apocalipsis zombie durería muy poco porque como dicen por ahí morirían por anomalización o algo así algo así se dice una verdad que no perdemos y pues entonces morirían por esos dos mendigos y pues así está la cosa la verdad yo andaba bueno los zombies no podían sobrevivir mucho tiempo y entonces tendríamos que refugiarnos y tratar de sobrevivir hasta que pase lo que es esa cosa que se van a morir los mendigos zombies y pues es como en la película esta de 28 semanas después que pues después de un tiempo los zombies mueren por esas mismas causas pero no pueden mantenerse en los que vivos mucho tiempo lo mismo y por ejemplo estos zombies están aquí son como zombies demonios que ellos pueden yo creo que ellos pueden vivir definitivamente mientras que no los mates van a seguir viviendo durante símbolos de símbolos que es lo más gacho pero que loco todas las noticias que han habido recientemente de canibalismo y uno se queda pensando what the fuck is wrong de hecho hay un caso desde el 2009 que una mujer mató a su hijo y se comió su cerebro y eso es todo raro pero dicen que fue por actos satánicos y hablando de la película de resident evil 3 yo digo que pues es una película que su nombre lo dice resident evil 3 se tiene que basar en el mendigo videojuego pero sin duda vemos que no lo hace que utiliza recursos del videojuego pero termina sin contar lo que en realidad cuenta el juego es como una serie independiente no yo pienso que es una película que debería tratarse como una sal independiente no en este no como una saga este como se dice como se dice una saga directamente ligada al videojuego hay que verla como una saga independiente porque pues no cuenta la misma historia habla de una cosa llamada Alex que es la Mila Jovovich que es loca y pues no hay que verla así hay que verla como unas ay ay espérame ay 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 perdónenme si dejé de hablarte pero ahí estoy concentrado concentrado al otro lado y listo al otro lado no puedo a esto ay 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 pero también si dejé de hablar El otro tema Me deja muy concentrado Y es que usted me dijo Ay, me cae muy mal Porque está muy difícil Me matan, ay, cuidado Casi, 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 toma, toma Cuidado, ahí está, listo Toma, toma, alejate Alejate, ahí, listo, casi Vamos, vamos, vamos Otra vez Cuidado, ay, bien Toma, toma, toma Ahí está, ah, me pegó Cuidado Toma, cuidado Ahí está Uy, madre Uy, otra vez, ay, me estás dejando sin vida Cuidado, cuidado Toma, toma, toma Ahí está Toma, 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 cuidado Ay, ay, se me acaba la vida Necesito vida, aquí hay vida Ay, me alcanza el huey Cuidado, ay Uy, me alcanza el huey Cuidado, cuidado Me alcanza el huey Vamos Ahí está Oh, esquiva Ay, cómo voy a hacer No puedo abrir el enemigo cofre Ay, cómo voy a dejar Me voy a matar A ver Ay, casi, casi, casi Toma, toma Ya lo maté Sí, ya lo maté Oh, lo maté Por fin Epic Tío, oh, toma Toma eso Oh, toma eso Hell yeah Damn it Uf, ahora sí Me recupero casi toda la vida Nos vamos por el cofre Y yo creo que va a recubrar La otra vida que tengo Son varios, varios Lichitos de vida Listo Estos cristales de acá No sé Ni pa' qué son Ni qué onda Nunca he podido romperlos A los mendigos Quién sabe qué tendré que hacer Bueno, vamos a seguir Recolectando almas Y como yo les estaba diciendo President Evil Hay que verla como una saga independiente Porque pues De todos modos Aunque es una película Muy, 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 muy Mala Sobre videojuegos Podemos ponerla Como una saga independiente Muchas personas Que ni conocen En el juego O ven la película Y pues les gusta ¿No? Pero hay otras personas Como nosotros Que hemos jugado Resident Evil Y que vemos que no se basa nada En el juego Y de repente Nos vamos un poco ofendidos Pero la verdad es que Hay que ver La calidad de la película Ya no como algo Que, bueno Nos ha enseñado Resident Evil A través de los años Que ya no hay que verlo Como un Una saga Del videojuego directa Sino Una película basada En el juego Pero que se desarrolla De diferentes niveles De diferentes cosas Lleva las almas a Bulgrin Oh, sí Que diga que se desarrolla De diferentes maneras Más para saciar el apetito El apetito de Bulgrin Quizás ahora sacie nuestra curiosidad Ay, no, madre Y ahora como vuelvo LOL, no puedo subir arriba En la pared no hay nada No, 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 no hay nada ¿Cómo le hago para salir de aquí? What the fuck ¿Cómo le hago para salir? Piensa No me acuerdo Que tenía que ser acá Para salir De hecho creo que La primera vez que vengo No puedo subir Arriba No me puedo subir A ver Arriba del cofre No, no alcanzo Por bien poquito Que no alcanzo Holy shit ¿Y ahora qué hago? Holy shit Holy shit Tengo miedo De que si me caigo Me vaya a morir Si me caigo al agua Me vaya a morir Híjoles No me muero entonces Ay, ay, ay Cuidado Ah, estoy nadando Nadar Jewey Yo tratando de no caerme al agua Esto no es ¿Haz inscrib? Bueno, ya vamos Se han inscrito uno Porque desde el dos Ya puedes nadar Se supone Creo Bueno Vamos a seguir avanzando Un poco nuevamente Y bueno Les digo Pues ya La verdad es que Aunque hice una Una saga Una película Sobre videojuegos Que está basada En un videojuego Pues la verdad Hay que verla Como una saga Ya independiente De todos modos Vamos a terminar Viéndola ¿No? Creo que veo algo allá Un punto de ver Pero bueno Ya Bueno chavos Vamos a terminar Ya la emisión Del día de hoy Vamos a guardar Nuestra partida Y hay que terminarla Ya Porque si no Se les va a hacer Un poco de Y Dios Van a decir Ya no quiero ver Al pinche Javier Pal Porque sus videos Duran un chingo Bueno no Este Ya no lo voy a ver Bicho Y por eso Ya no quiero No quiero hacer Los videos Muy muy largos Que digamos Vamos a hacer Los cortitos Así que Bueno no tan cortitos 15 minutos Espero que no me haya Pasado el tiempo La partida Que tengo que guardar Es la tercera ¿Verdad? Por así decir Si es la tercera Yo digo Así que nos vemos Gente en la siguiente Emisión de Dark Sliders Nos vemos Chau Chau Chau